Y le echan la culpa a la austeridad, porque ya hemos hablado también de cómo para simular de que se atendía al pueblo creaban instituciones para todo, que para la protección al medio ambiente, que para la protección a personas con discapacidad, que para la protección de adultos mayores, pero puro aparato, un director general con sus subdirectores, asesores, viáticos, al adulto mayor no le llegaba nada, usaban nada más su necesidad, traficaban con su necesidad para mantener los aparatos burocráticos, en todo, con duplicidades. Hay cinco imprentas en el gobierno, cinco. ¿Quién no puede haber una? Bueno, pues la va a haber, porque todavía va a seguir la reforma administrativa para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Entonces, lo de la austeridad lo han utilizado con ese propósito. Desde luego ya no hay viajes al extranjero, ya no hay lujos en el gobierno. Y para la difusión de la consulta, pues el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, es de 20 mil, pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10 mil millones. Es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Bueno, claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad, la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente. ¿Cómo difundir? Pues lo mismo tienen tiempo en todos los medios de información, hay tiempos oficiales. Lo que pasa es que no les gusta que se hable de la consulta, aquí nosotros vamos a estar hablando de la consulta, aprovecho para invitar a la gente a participar, va a haber esta consulta en agosto, es el día primero de agosto, es un domingo. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla. ¡Gracias!